¿Qué pasa máquinas? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Mi chiquitina es lo mejor del mundo Bueno, pues chicos, tenemos un sorteo aquí activo ¡Madre mía! ¡Qué bueno! El nuevo sorteo del canal Que mirad, mirad, mirad cuántas armas esto Todo esto para vosotros, ¿vale? Porque sois los mejores del mundo Mirad, mirad, todo esto, la mayoría en Legacy 130, mirad, mirad, todo 130 Madre mía, mirad todo esto Todo esto, aquí hay más de 3.000 armas 130, hay muchas Legacy Como podéis comprobar Y vamos a sortear también 20.000 de Rayosol 20.000 de Radiantita Muchas baterías, vamos a poner 5.000 baterías Todas estas son Legacy modeadas de agua Todo lo que estáis viendo es brutal Brutalísimo y todo por vosotros Los requisitos abajo en descripción Importante, utilizar el código AXE Enviarme un vídeo, ¿vale? Un vídeo a Instagram, comprando con el código AXE Y este sorteo va a durar 20 días Tenéis que suscribiros a los canales que aparecen abajo en la descripción Y en todos los vídeos tenéis que dejar obligatoriamente Un like y un comentario, ¿vale? Así que los más activos en todos los vídeos van a sumar puntos Y voy a dar los premios en directo Así que nada más que deciros chicos Suerte y son los mejores del mundo Así que ahora ¡Dentro vídeo! ¿Qué va a ser tan guapa? Hay esto por aquí Esto por acá Hola, hola ¿Está buenas? Espera, espera, creo que ha entrado alguien Vamos a ver si ha entrado alguien Madre mía la base Espera ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, máquina? ¿Qué tal? Yo bien Yo soy la mamita de España, ¿vale? A mí me llamas señorita ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Que me llamas señorita ¿Te llamo señorita? Vale, vale Señorita ¿Eres chica? Sí Ah, pues escúchame Ven, ven que aquí hay mucho ruido Desde el escudo antitormente Y no te escucho bien A ver, a ver Coméntame aquí mismo Ven, ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí donde estoy Arriba España, coño ¿Cómo que arriba? Bre, arriba España Pero escúchame Pero y eso que ha entrado aquí Ostias, vi aquí Ví, quítame la arma esta ¿Y eso que ha entrado aquí? Coméntame A ver, te quiero traer Esta arma Que hackeada Si no fuera me voy ¿Cómo que si? No tienes nada me voy ¿Cómo que me ha traer Esa arma Y si no fuera que te... Pero, díme Pues ya está Si tú no tienes nada me voy A ver Yo te estoy creando la arma Escúchame Que yo soy coleccionista de Modea Y esa arma Nunca la he tenido En plan Modea La verdad Es que no la tiene ni nene Es que es nueva La acabo de crear Ah, que tú eres creadora de Modeada Sí Escuchame Usted sabe que sos baneable, ¿no? Arriba España ¿Cómo que arriba España? Vale, vale Arriba España Pero escúchame ¿Qué te iba a decir? Vale, esa me interesa ¿Cuánto...? ¿Qué es lo que pides por ella? Eh... No sé Una arma que no haya visto A ver Una arma que no haya visto No sé, mira Yo te voy a enseñar ¿Qué te parece? Que no sé Me va a rayar A ver, mira Uff, esperate un momento ¿Qué te parece esta? Que no sé Mira, esta Esta es muy buena No me voy a pasar Pero esta de aquí ¿Cuál te puedo enseñar? Mira, esta misma Venga, va, tío Aquí Esa es triple elemento Triple elemento Energía, fuego y naturaleza Sí, sí, sí Esa la quiero, eso yo Esa Vale, pues Escúchame No sé Si eso es legal tenerlo Vale, pues Vente conmigo Vente conmigo Vamos a otra DEA Vamos a otra DEA Ven conmigo Arriba España Arriba España Madre mía Eres fan de España, eh Ven para acá Y de Vox ¿Y de Vox? ¿Cómo que de Vox? ¿Qué Vox qué es? Madre mía Venga, venga Venga, vamos ¿Tú eres fan de Vox? Sí No, no Vamos para adentro Vamos para adentro Ponte aquí Ponte aquí Madre mía Una Permiso, venga ¿Cómo que permiso? ¿Con permiso? ¿Qué quiere hacer? Permiso, pues ya está Editar una pared ¿Qué quiere? ¿Construirme aquí un palacio? ¿Pero permiso? ¿Para qué? ¿Para que me rompa la...? No, no, no Todavía yo a ti no te conozco Mira, yo soy mayor nivel que tú Y es lo que hay ¿Vale o no? Así que yo te voy a soltar el arma Tú me sueltas el arma Y edito y tal ¿Me ha entendido o no me ha entendido? Esto es fácil y sencillo A ver, mira Arriba España Escúchame, madre mía Con arriba España, tío Arriba todos los países Me cago en la cona Vamos a ver ¿Qué es lo que me da? ¿Me da eso, no? Eso es modeado Vale, pues mira 130 modeados Muy... No, no Antes de nada Para saber si no eres gamer Júrame que eso es modeado Júramelo Lo juro Vale, venga Confío en ti Te has jurado, eh El juramiento es lo primero, eh Venga, va Venga, venga Venga, ya, venga Pringado Pringado Espera, espera Pringado 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 A ver, a ver ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Te he dicho ¿Eso qué? ¿Eh? ¿Eso qué? Pero si el nivel 5 Una mierda de arma que te da Porque te he cambiado Pringado Pringado Pero a ver, a ver Para, para, para Escúchame ¿Me puede devolver mi arma? Eh, no No te voy a devolver Pero a traigo Si no, no Porque tú eres mi empanao Que no te has enterado de la vida, eh ¿Cómo que empanao? ¿Pero quién te crees tú? Arriba España Pero con arriba España ¿Quién te crees tú? Pues una chica gamer Que escamea a todos Y soy la mejor de España Soy la, la mejor escamer del mundo Eres la mejor escamer de España Pero ¡Madre mía! Los escamer son la familia sagrada Vení, ven, vente conmigo Ven, vente, vente conmigo Vente conmigo Me doy mi arma, por favor Mira ¡Mino mal! Mira Es que casi te traigo esta Así loco Mira, mira Mira, mira Mira, mira Pero mira esta Mira que terrestre, mira Ostia Esa sí que la quiero Nada, nada Estas, 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 los escamer Vamos Sueñan con ella Terrestre 130 Legacy de fuego Y triple elemento Esto es brutal Mira, mira Se le ve la energía Mira, mira Mira la culata Mira la culata del arma Energía y fuego Y también naturaleza ¿Qué te parece? Triple elemento 100.000 de rayos solos Pero que me da Que me da A cambio todo tu inventario Esto es muy fácil Te doy una lince Pero que una lince Pero sabes lo que he hecho No, no Me tienes que soltar todo tu inventario Y mi arma Venga, va Venga, pero dale Que me estoy aburriendo Va Vente, vente Sí, vente, vente conmigo Yo te lo voy a explicar Vale, cara flauta Venga, venga ¿Cómo que cara flauta? ¿Pero de qué? ¿Cómo que cara flauta? ¿Pero de qué vas tú insultando? ¿Cómo que me espabíe? ¿Pero me vienes? ¿Pero qué paranoia es esta? Que vengas por aquí Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí, ven Ven Madre mía Pero escúchame tú ¿Qué te dan de comer en casa? ¿Lechugas a full lechugas? ¿O qué? Madre mía, ¿cómo estás, eh? Madre ¿Qué te dan de a ti? Pero a ti que te dan Madre mía Madre mía Madre mía los de box Oh, eh Vente, vente conmigo Encima dice que es de box Ven, ven pa' acá Ven, ¿dónde estás? Voy, voy, voy Estoy allá Vamos Aquí, aquí ¿Dónde vas? Para flauta Madre mía Pero, pero si Si estás Te vas empanao Vale, mira Esto es muy fácil Esta base funciona así Escúchame, ven pa' acá Tú aquí A la escalera Mira, yo cuando me aleje Ponte la escalera En el borde de la escalera Y ahora suelto un arma Suelto un arma cual sea En el borde de la escalera No, 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 no Más pa'lante Más pa'lante Más pa'lante Más pa'lante Más pa'lante Más pa'lante Como la delicante Más pa'lante Más pa'lante Más pa'lante Más pa'lante para 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 no me han pagado vale vale ya está ya está tranquila tranquila mira mira te voy a dar esta mira mira vamos a hacer una cosa eh mira va va suelta 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 si 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 vale pero no mis armas mis armas mis armas mis armas pero si mis armas perfectamente escúchame escúchame tú quieres recuperar tu arma mira pero mira la vida está ahí al fondo mira no es una buena perspectiva arriba españa abajo tu dignidad pero una cosa pero te voy a explicar una cosa mira tú quieres recuperar el arma he dejado un hueco por ahí dentro dentro por esa puerta no no por ahí no por ahí no es por ahí no por ahí está cerrado por ahí está más cerrado que cerrín tranquila tranquila escucha como tú una lechuga te van a bajar el cabreo yo siempre que estoy enfadado me como una lechuga pero cacha escucha me a ver a ver yo soy un cara flauta pero tú era una cabeza trompeta escúchame a ver tu padre de pequeña cuando era más chiquitita te utilizaba como despertador porque porque te levantaba todas las 6 de la mañana escúchame a poder morir sí mira mira a ver qué le va a pedir a papá noel que te devuelva el arma se lo pide o no porque si no me pide a papá noel que te dé la arma sí o no pues te espera el 25 de diciembre vale escúchame te voy a decir una cosa mira tú quieres tu arma escúchame escúchame vale ponte ponte ahí ponte ahí ponte ahí ponte ahí ponte ahí pero esta chiquilla por favor bueno mientras mientras viene voy a cagar ahora veis ay que voy a cagar no eso no 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 que me devuelves mis armas y que te vaya yo pero que me des mis armas pero puedo hacer caca me voy a limpiar el culo rápido no que no pero tranquila escúchame el peo un aire ligero que suena por un agujero que a veces anuncia la llamada de su amiga la caga yo me tiro yo se los tiros que te he dicho que ahora vengo momento pero es que tengo ganas de hacer caca en este momento mira mira voy a pensar te vas a comer una mierda cuando cago escucha voy a pensar en ti mientras cago va a salir más rápido ahora vengo rápido escúchame vengo rápido es rápido si me hace caca pero no tío que me des mis armas y te vayas pero que me des mis armas venga si me canta que ayú te la devuelvo venga venga dame cayó tengo cuatro minutos creo que muy despacito soy caaaaaaayú caaaaayú soy caaaaaaayú venga ahora devuelvo mi arma eres cayó en serio que madre mía como te pone chiquilla mira la 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 más grande de españa voy a ir a tu casa y te reviento el culo chaval pero que mierda haces uy dios que me abra ya la puerta si me la abre te doy una que si la abro me vas a dar que me vas a venga cayó Bueno, pues nada, me voy a quedar la arma, ¿vale? Y si no vuelves a escamear, pues nada Esto para uno de mis chiquitines Escucha, me voy a invitar a uno de mis chiquitines Y se va a quedar que... Bueno, entonces nada, te voy a expulsar, ¿vale? ¡Que me devuelvan mi arma! ¡Tu alma! Bueno, tu alma la perdiste ¡Mis armas! ¡Ya mis armas! ¡Tu alma la perdiste junto a tu dignidad! ¡Que me devuelvan mi ser un culo! Tranquila, tranquila Tómate, mira ¡Que me lo has dicho que te rajo el culo con esto! ¡Que me vas a rejar el culo! ¡No! Venga, ahora sí que te voy a expulsar, madre mía, masoquista ¡Adiós! ¡No, no me escuches! ¡Adiós! ¡No me escuches!